Hola, en este vídeo aprenderemos a doblar una sudadera por un método sencillo y práctico. Comenzamos. La colocamos boca abajo. Doblamos las mangas, cruzándolas entre sí. Doblamos los dos lados, montando uno ligeramente encima del otro. Doblamos desde abajo, tres veces. De forma que el último doblado llegue hasta la parte superior de la sudadera. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.